Es una comida riquísima y fácil de preparar Es una comida... ¡Pelotero! 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 ¡Hola, hola! Pues mira, yo ya llevo 25 años haciendo Esto va de mucho trabajo Esto va de mucho trabajo Ellos nos dan los ingredientes Nosotros hacemos... Nosotros pues la verdad Trabajamos, nos gusta Nos dan los ingredientes Nosotros pues nos tiramos Empezamos sábado por la mañana Y nos tiramos este domingo por la tarde Trabajando con él Aparte de esto, pues nosotros damos Hacemos huevos cocidos Hacemos miguel Damos los bocadillos Y damos una cantidad de cosas Esto es lo que nosotros queremos poner Pero lo que nos dan los de las cuadrillas Son las pelotas Las pelotas Ahora vamos a probar las pelotas para niños ¿Tú has probado esto, Lucía? Sin echarse una encima Esto es muy fácil Esto haces así con la pelota Y te quemes Ah, y para adentro Y hay que estar muy apretujados Porque hay mucha gente Mucha gente Mucha gente aquí Estamos aquí apretujados Porque las pelotas están apretujadas No hemos estado apretujados ¡Qué peloteros sois! ¡Son peloteros! ¡Qué peloteros somos! Más que Messi Más que Messi Las pelotas de aquí Es la base principal De la fiesta esta de las cuadrillas Bueno, ante todo las cuadrillas Y por supuesto las pelotas Pelotas, por la mañana Los churros con chocolate Y, en fin El seguimiento de la bonita fiesta esta ¡Pelotero! 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 De todos los burtos y toda la región Las pelotas patilleras ¡Pelotero! 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 Hola, me llamo Pilar Mi madre Pilar, que es la anficiona Mi cuñado Toñi, una amiga María José, otra amiga Consuelo Y mi cuñado Juan Doné ¿Qué es eso? ¿Las pelotas se elaboran? Pues el viernes a mediodía Nos traen todos los escondimentos Y sábado por la mañana Ponemos la olla a cocer Todo el caldo, todo el día Y sábado en la tarde-noche Colamos todo el caldo Nos ponemos a hacer las pelotas Este año nos han salido casi mil pelotas Y bueno Todo lo que lleve en sí Y el secreto que siempre se queda en uno Para que sonar muy ricas Y de hecho está, que las ollas están vacías Y bueno, otro año me ha que ha transcurrido Y esperemos que este año que viene Pues otra vez nos encontremos aquí Esta la patrocinó el señor Manolo el patrullero Le echamos mucho de menos Y le echamos exactamente Le echamos mucho de menos Las pelotas de patiño Somos las peloteras Peloteras Las pelotas de patiño Que estamos elaborándolas ayer Estuvimos todo el día elaborándolas Y hoy las hemos dado Y nada, en media hora se han dado todas Y la hemos pasado muy bien Y las rondallas han estado aquí con nosotros Y nos han cantado y todo muy bien La 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 ¡Adiós! ¡Adiós!